Señoras y señores, damas y caballeros, Buenje Pana y Cuna, nuevamente con ustedes, la agrupación musical, Sangre Brava de Chumelilcas, en la mandolina, el insuperable, el inmejorable, Dante Loaiza, en las guitarras, Wilfredo Zúñiga, Erasmo León, Magno Veda, Claudio Quispe, y la insuperable, la armoniosa voz, de las ciruanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Se van a creer y llame Se agriba la cor que llame Se van a creer y llame Baila, 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 baila Baila, baila, goza, goza Rufino Guamaní, Mateo Corrales Eber Quispe, Zacarías Ipna ¡Todos por el club Corilazo! Abagones, guaca, guichón Abagones, ya, que, guichón Sangre, brava, ba, ba, sa, que, ca Sangre, brava, ba, ba, sa, que, ca Waila, baila, 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 baila Abagones, garaca, guichón Nos vamos bailando al ritmo de sangre brava A los ocho distritos de Chumbirilcas Santo Tomás, Colquemarca, Capagmarca Berille, Lusco, Quiñota, Chamaca, Libidaca